Y sobre todo, a colación de lo que ha dicho don Daniel Lacalle sobre la situación económica, habría sobre todo que poner de manifiesto la situación de España en relación con la situación internacional. Y es verdad que hay un declive económico a nivel general que es, lógicamente, aparte acrecentado por el tema de la guerra, el conflicto que hay ahora mismo, guerra Rusia con Ucrania. España tiene una situación particular, una parte particular como hemos tenido siempre a lo largo de toda la historia. Una historia en la que, económicamente, España ahora mismo carece de la versatilidad, y sobre todo el gobierno, de tomar posibles medidas para intentar aplacar lo que se nos viene encima. Ya lo aventuraba Hernández de Cos, el presidente del Banco de España, que, lógicamente, vienen malos tiempos. Ya se lo decía, ya lo decía, y lo aventuraba, creo que hace una o dos semanas, el periódico, decir que los números iban a salir muy, muy malos. En el caso de España, pues, tenemos el grueso de lo que nos cuesta el intentar mover absolutamente cualquier tipo de medida para, solo el mero hecho de intentar ayudar al empresario a que, con las ayudas que, o estatalmente, o de alguna forma, tomando las medidas que las iniciativas privadas pudieran adoptar, para no echar a gente, es decir, el aumentar el paro, y, de alguna forma, salvaguardar, en la medida que se pudiera, esas subidas de las energías que son necesarias, o sea, que han sido necesarias, porque, lógicamente, es un precio que, en general, tampoco depende del Estado español, sino depende de un poco de la situación económica internacional. De acuerdo, depende de la situación económica internacional, pero también paga los pecados del pasado históricos de que España no ha hecho un diseño.